Buenos días a los usuarios de los estados Cogedes, Falcón, Lara y Portuguesa. Quiero informar que a partir de este miércoles 21 a las 8 de la mañana, abriremos el sistema de citas programadas para las legalizaciones y demás trámites de nuestros registros principales. Es importante resaltar que aquellas personas que acudan a partir del lunes 26 de marzo y no posean una cita como esta, que es la que arroja el sistema, no podrán ser atendidos. Es importante también resaltar que esto lo estamos haciendo en beneficio de todo nuestro usuario, buscando la optimización de los recursos y garantizando así una atención de calidad. También es importante resaltar que este sistema no está restringiendo la cita, se está manteniendo el mismo número de atenciones diarias, solo que se están distribuyendo de una mejor manera en el horario comprendido de 8 a 4 de la tarde, que es como funciona nuestra oficina.